Y es que ya lo dijo Lineker, el fútbol son 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Así fue, ganó por la mínima y en la prórroga, pero ganó. Se pareció a España en el Mundial anterior. ¡Qué recuerdos! Mientras añoramos algún tiempo pasado, recibimos el futuro con optimismo y también el humor de los memes. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Muchos de los memes de la final de ayer hacen referencia a la selección brasileña, que como indica este meme, tuvieron que verla por la tele, como usted y como yo. Las ansias por ganar, que no por jugar al fútbol, han puesto a cada uno en su sitio. Ángela Merkel, que estuvo presente, lo disfrutó y mucho. Por fin veía a Josef Blatter entregar un trofeo a alguien que no era español. El Cristo Redentor de Río de Janeiro se ha vistiado alemán y, por mucho que pesa a los brasileños, por momentos se mostraba con la bandera del país vecino. Aunque por mucho papa argentino, el que ganó la final fue Ratzinger, que desde su retiro vio cómo Alemania conseguía su cuarto mundial. Y ha visto los cuatro. En fin, disfruten de algunas imágenes más que nos han hecho sacar alguna que otra lagrimilla de la risa.